Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el hermoso encarnó, Cristo nos salvó. Creo nuestro Dios, el Padre, Jesús y con Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tineras, bien gloria y poder, te levantaste. Creo nuestro Dios, el Padre, Jesús y con Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo que en tu vivo estás. Creo que en tu vivo estás. Creo que Jesús eres el Señor. Creo en ti, Jesús Creo que tu vivo está Creo que Jesús es el Señor Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia, Dios Creo que hoy citaremos Y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesús Cristo Creo nuestro Dios el Padre Es un hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios que seguro es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesús Cristo 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 Dios que GOD Creo en el nombre de Jesús Creo en el nombre de Jesús luz